tutorial para el día de hoy low fade con textura y comenzamos ya mismo hola mi gente los saluda danny avila de danny stahls tv para este corte empezamos con la 1 y medio palanca abierta y solo llevamos la máquina hasta aquí hasta esta marca esa esquina se le conoce como la recesión baja si se fijan el cuchareo es muy importante en este corte este corte es uno de los cortes más difíciles que hay y por eso me tomé el trabajo de hacerlo completamente detallado ustedes dirán bueno danny acá ya se le está formando una línea tranquilos que cortica la vamos a remover aquí con la 2 palanca abierta trabajamos justo ahí en esa línea que se formó a causa de cortar el cabello que ya está tinturado y lo que queda de cabello natural si se fijan acá el cuchareo de nuevo les reitero es muy importante y miren como ya vamos borrando la línea ahora la clave más importante para hacer un low fade cuando marcamos la cero no marcas encima de la oreja de ese borde que tiene la oreja no lo marcas simplemente marcas en la patilla y obvias la parte encima de la oreja y vas hacia atrás haciendo una línea recta porque porque si lo suben así sea un poco al momento desvanecer se les va a subir el corte ya no va a ser un low fade va a ser un medium fade tenganlo muy presente si ven como quedo aquí acá simplemente levanto un poquito encima de la patilla para que me quede una línea recta y yo pueda trabajar desvaneciéndolo más fácil ahora con la guía 1 de la line abrimos la palanca y trabajamos justo debajo de donde pasamos mi primera guía pareciera que no estamos removiendo cabello pero si se fijan aquí si estamos removiendo un poco este es un corte muy difícil y por lo tanto ustedes tienen que trabajar cómodos así que por ello acomodo la cabeza de el cliente y sigo trabajando es muy importante que tengan control hasta donde suben cada una de las guías especialmente en este corte para que no se les vaya a subir ahora cerramos la palanca hasta la mitad y trabajamos en un espacio diría de media pulgada o algo un poco más de un centímetro esa es la zona de trabajo si se dan cuenta los movimientos tienen que ser cada vez más cortos a medida que usas guías más pequeñas cerramos la palanca de la máquina completamente y si en algún momento ustedes sienten que se les hacen marcas no se preocupen abren la palanca de nuevo la clave para borrar la línea del acero hasta la 1 es el manejo de la palanca miren como lo hago aquí también se pueden dar cuenta que no tiene un cráneo perfecto es por eso que lo escogí para hacer este tutorial para demostrarles que se puede hacer un buen corte y que el cráneo no tiene que estar perfecto igual más adelante del vídeo les muestro cómo hacer textura y pinta de forma natural la barba de él sin usar aerógrafo así que quédate hasta el final del vídeo ahora trabajamos con la guía media palanca abierta hasta la mitad eso vendría siendo un 0.75 si lo llamáramos de alguna forma a esta medida cierro la palanca la máquina completamente y si se fijan los movimientos cada vez más son más reducidos este es un corte que requiere de paciencia y no se puede trabajar a prisa así que tómate tu tiempo ten control de la distancia al momento de pasar la máquina mira acá les estoy mostrando cómo va quedando y ya casi borramos la línea del acero ahora trabajamos sin ninguna guía palanca abierta también sigue siendo la media y acá queda en evidencia la protuberancia es por eso que voy a trabajar solo la parte de atrás por el momento no voy a trabajar en la protuberancia me va a concentrar en desvanecer la parte de atrás y de la parte difícil me encargo más tarde cierro la palanca y ya casi el desvanecido queda ahí movimientos cortos y a veces trabajamos solo con la esquina de la cuchilla ahora llegó el momento de trabajar en la parte difícil utilizo de nuevo la media en esta sección porque porque va a trabajar en el área de la protuberancia y ahí en la hendidura la llama protuberancia pero yo creo que es más una hendidura y ahí corto un poquitito más igual si se siento que deje alguna marca voy trabajando voy removiendo las marcas voy puliendo el corte incluso antes de pasar la máquina sin ninguna guía una clave muy importante al momento de realizar este y otros desvanecidos es que no pasas la máquina con mucha presión en el cuero cabelludo la pasas suavemente si se fijan acá ya no estoy trabajando con ninguna guía pero mis movimientos son suaves es casi que por encima de la línea que hiciste también trabajas con las esquinas vuelvo y le repito esto es muy importante hay gente que trabaja con mucha presión y es por eso que hacen marcas trabajas por encima de la línea que hiciste y si ven acá muestro trabajando solo con la esquina removiendo estás puliendo el desvanecido cerrando poco a poco la palanca para los que se preguntan qué máquina es esta está la freshfave 2020 de jrl me gusta mucho trabajar con ella en cabellos finos por eso la elegí para este tutorial acá encima les dejo un vídeo en el cual hablo específicamente de esta marca muchachos esa es la importancia de tener varias máquinas en su arsenal con unas pueden trabajar cabello fino con unas pueden pulir solo el desvanecido con otras trabajan cabello grueso así que inviertan en sus máquinas para tener buenos resultados teniendo en cuenta que la clave es la habilidad y no la máquina pero la máquina también es importante acá vemos cómo va quedando el desvanecido usando solo máquina ahora vamos a utilizar nuestras tijeras de entre sacar cuál es la espada rosa de nuestra marca de la line vamos a suavizar el área de desvanecido la conexión en la parte que hay color con el corte que hicimos con la máquina es por eso que acá usamos las tijeras de entre entre sacar con técnica de tijeras sobrepeine miren acá se ve que hay más densidad en la derecha que la izquierda hay más densidad en el área donde no he utilizado la tijera de entre sacar mira cómo trabaja ella de chévere no jala el cabello y el resultado se hace notar esta es una técnica muy usada por barberos expertos para pulir sus cortes por eso también se le dice tijera de pulir nosotros tenemos un especial para los desvanecidos que se llama la desvanecedora fader ahora vamos a hacer técnica de point cutting para sacar textura dividido el cabello entre secciones imaginarias empezando por la parte de la derecha de la cabeza del modelo y les voy a mostrar de forma lenta como hago el point cutting recuerden esto es un tutorial detallado de cómo hacer un love fake con textura no oculto nada mira el movimiento de point cutting de forma lenta para que ustedes lo puedan apreciar trabajamos casi paralelo con el cabello la intención no es cortar longitud la intención es hacer textura llegamos a la parte de al frente y ya después vamos de una vez a la sección de la mitad en la siguiente sección les voy a mostrar desde otro ángulo para que aprecien la técnica acá ya trabajo un poco más rápido si quieres aprender a cortar mejor con tijera te dejo este vídeo aquí en la esquina de las tres claves para cortar con tijeras imperdible como muchos de ustedes ya saben nuestras tijeras son de excelente calidad así que si te interesa obtenerlas dale click al link de la descripción y si ya tienen nuestras tijeras déjanoslo saber en los comentarios mira utilizo otro ángulo muestro la técnica de forma lenta para que ustedes lo puedan apreciar recuerden la clave de test de la textura no es el producto es el corte que tú haces con la tijera y con tijeras de buena calidad ahora voy a mostrar el desvanecido en la barba mira el movimiento que realizo uso la guía número 3 para no remover mucho cabello tiene la barba bien escasa así que uso una guía amplia empiezo a desvanecer desde abajo ahora uso la guía uno y medio empiezo a hacer la conexión con el desvanecido recuerden posteriormente les vamos a pintarla de forma natural sin aerógrafo igual que como lo hice con el desvanecido no ejerzo mucha presión al momento de pasar la máquina en el cuero cabelludo usé la guía uno y medio uno y medio de las line ahora estoy trabajando sin guías movimientos cortos igual que como se hace el desvanecido este simplemente es un desvanecido invertido ahora marcamos la barba en la parte de abajo como se pueden dar cuenta no tiene una barba muy espesa así que este proceso es bien fácil simplemente procuramos que quede bien alineado y posteriormente vamos a pasar la afeitadora esto fue un proceso muy fácil pero si se fijan en la esquina quedó un poco más abajo así que vuelvo a pasar la patillera asegurándome de que quede completamente alineada seguimos marcando la barba procurándola dejar lo más ancha posible respetando las líneas naturales que él tenga lo mismo pasa para la zona del cerquillo para no empujarlo mucho dejarlo lo más natural posible para cuando el cabello empiece a crecer pues no se note la marca si quieres dejar el desvanecido más corto simplemente pasas la patillera en la parte de atrás fíjense que lo hago después de que ya vuelve desvanecido no antes para que no se me dificulte borrar las líneas simplemente pasamos un poquito de gel de afeitar y empezamos a marcar la barba respetando las líneas naturales que tiene porque porque la vamos a realzar con tinte así que ya viene este proceso no te lo pierdas para realzar la barba voy a utilizar el tinte kiss express y alcohol no uso tanto en mi pincel simplemente uso una pequeña cantidad la cual voy a esparcir por la piel con mi cepillo de desvanecer esto lo hago frotando lo muy suave la piel para no lastimar y si se dan cuenta no uso mucha cantidad por eso se va a ver natural o por lo menos no se va a ver tan evidente es importante la cantidad que usas y el pincel que utilizan mira este me gusta utilizarlo porque aquí en la parte de atrás de la barba puedo hacer la línea y al esparcirlo se ve natural marcando muy chévere la barba si se fijan aplica un poco más de tinte en las áreas donde no tiene mucha densidad en el paso siguiente vamos a realzar el cerquillo y eso va a hacer que el desvanecido resalte mucho más fíjense en la técnica y con la suavidad con la cual estoy aplicando el tinte si ustedes quieren un tutorial de cómo hacer este procedimiento por favor déjenmelo saber en los comentarios mira esparso y se ve muy natural realza bastante el corte ahora aplicamos así ya basta será mate como ustedes le llamen en todo el cabello y recuerden la textura la hice con el corte tijera acá simplemente acomodo el cabello lo separo con los dedos pero no es nada del otro mundo si ustedes quieren que les haga un tutorial mostrando cómo aplicar el producto y qué producto utilizar por favor también déjenmelo saber en los comentarios y bueno mi gente les quiero pedir un favor de corazón acá ya terminando el vídeo les pido que por favor lo compartan y leen me gusta me esforcé demasiado haciéndoles ese tutorial son tres tutoriales en uno sin duda alguna el tutorial más completo que he hecho este año para youtube así que no olvides darle me gusta compartir nos vemos en un próximo vídeo cuídese mi gente dios les bendiga